Mi gente, este iPhone 16 nuevecito de paquete puede ser tuyo ahora mismo solamente comentando y dando like en este video Pero ustedes están locos, no llevarse ese iPhone 16 solamente comentando, no hombre, no, va a seguir Gracias 8.22, gracias por seguirnos, entra y busca la nueva presentación de Cerveza de One Estamos estrenando una nueva lata, 16 onzas, bastante chulo y una nueva imagen Le hicimos una renovación al logo de Cerveza de One Ahí están viendo detrás en la pantalla hay una lata de 16 onzas con 33% más de flow Está disponible ya en todos los puntos de venta del país Y este sábado nos vemos en New York en la nueva tienda, nueva sucursal de Golden Jewelry Atención a las primeras 500 personas que lleguen, se les va a entregar un artículo oro 14 este sábado A las primeras 500 y yo voy a seleccionar 100 Así que si estás viendo este video, atento, dale, comenta ahí debajo los que me van a acompañar Y nos vemos este sábado en la nueva instalación de Golden Jewelry en el 591-181-Street, New York Allá los esperamos tempranito, así que vayan y sean parte Debería irme contigo Vámonos el sábado para allá Con gusto Ay no, te encanta Yo estoy listo Atención a los que quieren que me lleve a Lindurita, comenten Pero en YouTube que la gente comente Pero la gente va a querer, la gente te quiere mucho La gente va a querer y más Miren, vamos a entrar en materia Richard, a propósito, ¿por qué que tú vives discutiendo en las redes con todo el mundo? Como con toda la gente tú le respondes Ay, porque no tengo, estoy libre en estos momentos Te vi matándose con esta muchacha ¿Cómo que? Diablo, que se me ve el nombre Rosa Marte Rosa Marte La rubia, el toque de queda No, matándome, Luini Ella siempre, yo no sé qué fue lo que ella dijo Yo sé que, Jessica, gracias por el Anoche Jessica me subió a sus historias En Adonis, donde ella dice que le gusta mucho el concepto que nosotros tenemos ahí Muchas gracias, Jessica Y lo que sí me encontré extraño Que ni siquiera tuvieron la ¿Cómo se dice esto? Delicadeza La delicadeza ¿De qué? De darme mention Cuando suben Cuando suben al rubia del toque de queda Y lo que ponen en mi nombre, en hashtag Ustedes me han etiquetado en otras oportunidades Entonces me encontré eso como No delicado, de verdad No podía darme mention ¿Los tiene bloqueados? No, no, para nada No, para nada Una cosa Yo les debo una entrevista a ellos Creo que se te fue la mano ¿Por qué? Le dijiste borrachona Y bruto No, pero se te fue la mano Como ya llega ya Bruta y borrachona Yo lo mantengo y lo sostengo Y no le digo lo otro Richard Richard, el alcohol no se ve en la cámara Ah, el de ella sí ¿Cómo así? Bueno, a veces se ve Pero yo nunca la he visto De ahí adentro Me dicen a mí que ella llega borracha ¿Tú le has visto indicios que se ve borracha? La rubia y el toque de queda en cámara No, yo no No lo he notado Yo lo que la veo desubicada Pero no borracha Tú le estás dando la razón a Richard Bueno Desubicada como en el aire ¿Se le ve a Josema? Yo no le he visto borracha Pero ¿por qué Bruta no se le fue la mano y borracha así? ¿Tú cómo qué? No, no Yo estoy diciendo ¿Tú en bruta lo has visto? No, no Yo dije En bruta tú estás claro Yo dije borracha Yo no sabía que él le había dicho bruta El nombre de ella Se te fue la mano y se le borracha El nombre de ella es Rosa Bruta Marta Ay no Rincha al aire Rosa Marta Para ser una mujer que llega a los medios de la forma que llega ¿Qué? Viral Un golpe de la pandemia No la ayudes así Ella está muy bien No la ayudes así Si tú la estás ayudando Pero señores Pero Rosa Marta es más inteligente que mujeres que tienen 10 años en estos medios Y tú lo sabes Me vas a mencionarte a esta muchacha Menciona Mencionala Menciona Porque mi amor Porque por lo menos Rosa Marta habla muy bien Pero yo no he dicho que no habla bonito Lo que pasa es que ella habla Lo que pasa es que ella habla sin número Como que ella no pone ni ideas No, no Pero yo no he discutido eso Su dicción está bien Ok Y entiendo que está haciendo un gran esfuerzo Pero para mí es bruta Pero lo de borracha Que me De adentro te han dicho que llega con un tufo Claro mi amor Con tufo Pero ellos se sorprendieron todos cuando tú lo dijiste Todo el mundo dice ¿Qué? Ay pero estos son uno de caro de unos habladores Ah bueno Ahí ellos dijeron que no Ay van a decir que sí No pero si alguien aquí se da su petacazo y llega borracho No mi amor Ella ha llegado allá borracha Aquí todo el mundo sabe cuál es el que es débil Con los hombres en este equipo Que no eres tú Aquí hay varios No, no eres tú Y uno no lo oculta Aquí hay nadie No me mire no No me mire nadie Sabemos que eres tú No, no, no Es otra persona No, no, no Si aquí hay alguien que se le lanza a todos los varones Richard yo no Yo oye que yo me lanzo ¿Tú? Claro, tú sentí una vez que te abracen Y que te estén saludando a mí no Bueno, pero eso es parte del show Ah No pasa que Boli es fingidora y se le tira a la mujer Boli, Boli mira Yo te voy a ayudar porque tú ten problemas Entonces para ti Ella es la rubia del toque de queda Rosa Marte Excelente comunicadora Lo de excelente quítaselo Lo de comunicadora también Todavía ella no se ha ganado esos motes No puede, dime cómo la presenta Normal Rosa, la rubia del toque de queda Ella no necesita más presentación que esa Pero ella es comunicadora No es comunicadora Para mí Ok, ¿qué ella es? Pregúntale a mis compañeros Influencer No sé porque no sé dónde influye Ah, bueno Pues la rubia es lo que está ocupando No sigue además ¿Y qué? Es lo que ella es Aunque yo te voy a decir algo Ella admitió que ella en su vida personal Ella es rula Y ella dijo Al aire yo soy la rubia del toque de queda Y fuera yo soy Rosa Marte Y todo el mundo sabe que yo soy rula Me pareció una buena ficha para Donnie Ella ¿A dónde? A Donnie TV Show Ay Ay, necesitan una mujer así ustedes Yo estoy como la hielida Yo puse mi condición Si ella entera ¿Tú no le aceptarías? No Déjame llamar a Donnie Ay, Dios ¿Tú no le aceptarías que... Ay, no El loco Por sonido, amor Y tú a lo vayas a amar Ay, Dios Si a Donnie una buena... Oye, él diciéndole al jefe de él ¿Qué tal lo hago con el sonido? Ay, Dios Yo te hablo mal hasta del jefe ¿Puede cómo es? No, lo que veo que Richard controla Porque soltó el celular rápido No, es que no tengo el número directo ¿Qué te lo paso? Ah, pásamelo ¿Qué te habla mal hasta del jefe? Dios mío Yo tengo una cosa fuerte Richard no es fácil Richard no Dios mío Y a Yellen Chévere Saber habló mal de Luis Y después habló bien No, Dios Claro que no El local Yo no sé, manita Mira a ver Yo no lo tengo ni registrado El local Ay, Dios mío Yo tengo el international ¿El international? ¿Qué es el local? Sí Yo tengo el international No, él llegó ya Él está aquí Ah Ahí está Luis Ok, vamos a llamar... No, que a Donnie paga Porque lo llamemos La etiqueta Vamos a ver En el video En el video Me da lo mismo, total ¿A quién la da rubia la etiqueta? Claro, ella me cae bien Mira, es una buena muchacha Sí, ella me cae bien Yo siempre lo he dicho Me parece excelente Para acompañar a tuya de trabajo Ella te cae bien, creo que tiene que ella bruta Lo que pasa es que ella está... Ay, Dios mío Porque yo me la he encontrado en algunas actividades Y ella me dice Mor, este pa' metiéndole al bloque ¿A Donnie es gay? No No Que yo sepa Lo pregunté a la gente Digo que yo sepa también No, está bien A Donnie está cortado No, porque tenga a su señora, no Porque hay muchos que tienen su señora ¿Quién opina que la rubia cae perfecto en a Donnie? Yo opino No, no, no Y vos está de acuerdo Pero es una... Ay, tú estás malo No Pero no hay mujeres allá ¿Será quién van a sacar? Jamila es muy pasiva No, la rubia la metería heavy La rubia la metería heavy Tú no compartirías cabina con la rubia La verdad De trabajo Me tienen que pagar mucho Y no te pagan mucho No, no, Rilla Porque tú sabes por qué Porque tú has compartido cabina con gente Que tiene menos preparación que ella Bueno, voy forzado, more Cuando voy así Bueno, pero voy forzado Pero te vas a compartir con ella Voy forzado porque tengo que hablar más Tengo que arreglar las cosas que destruya Tengo que hacer muchas cosas Pero igual, Richard, no cambia nada Porque tú vas a seguir haciendo tu papel Ella va a estar ahí Sí, pero a veces tú vas forzado Cuando tú tienes una gente al lado Que no sabe de nada Oye, ahora Pues tú tienes gente No, aquí no Antes tú tenías un kipi aquí ¿Quién? Pero no Tú sabes que siempre te lo he dicho ¿Cómo se llama? El Axel ¿Tú sabes que Axel era...? ¿Quién quiere saber de ti ese? Ni yo de él ¿Qué ni va el de eso? ¿Y Richard está hablando de la boca para afuera ¿O que él aguantaría a Rosa Marte como compañera? No, él no Conociendo a Richard, no Richard puso sus condiciones Y yo estoy de acuerdo Uno tiene que trabajar donde uno se sienta cómodo Donde uno pueda hacer un trabajo En donde la persona que está contigo No importa si son dos horas, tres Tú te sientas tranquilo Donde tú puedas fluir Y yo creo que bajo esas condiciones Richard nunca lo haría Y ella dijo, Luini, que por ejemplo Que a mí se me nota hasta por la cámara La mala vibra que tengo Que tú eres un tipo que cae mal Exactamente Yo soy una persona que caigo mal Quizá al principio Hasta que me conocen Hasta que me tratan Y ni siquiera es de caer mal Es simplemente que yo tengo una actitud Yo tengo una personalidad Dice que fuera de la cámara Tú eres un tipo así Como que nadie quiere saber de él Pero esa mujer tiene que estar loca Porque ella me ha tratado a mí en alfombra Inclusive en la alfombra que no vimos Creo que fue lo de los soberanos Y ella misma me dijo Ay, acuérdate que esto no es Como de verdad Esto es para meterle al blog Que esto no es personal Y yo le dije, claro Estoy totalmente de acuerdo con eso Y al contrario Me parece una tipa muy bella Me parece una tipa Que cae bien Lo único que tiene Estas situaciones ¿Cuánto tú le das Para que la rubia te redie en comunicación? Primero tiene que No, pero dame tiempo Un año Un mes Con ella yo creo que 100 años Ya es personal Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Un siglo Un siglo Y me parece que habla bien Habla correcto Habla incluso en el tono que se debe Bueno, pero que Por el momento el cerebro no se opera Pero que yo creo que Ay, no, 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 no Richard Si usted opera Oye, que el cerebro no se opera Mínimo, ella no lo usa No, yo lo que quiero saber Ella no es bruta, Richard Pero yo te voy a decir algo, Richard A pesar de todo Tú puedes preguntarle al público Porque quizás yo esté equivocada A pesar de todo Porque aunque ella no conecte el cerebro Con la lengua No la hiciste Pues ya el otro de doble voz Es Richard No, espérate, espérate Porque Esa es doble voz No, pero Pero Enseñenme lo que me da Que ustedes cuando me dejan hablar Quieren que yo sea doble voz De otro Dale, dale Déjame hablar Exprésate Dale Wow Dale Lo que iba a decir Que aunque ella Prácticamente se vea Como que no conecta La lengua con el cerebro Si comparamos Lo que ella fue Cuando comenzó A lo que ella es hoy Ha crecido mucho O sea que Richard Puede darle la oportunidad De que ella pueda Superar Esa brutalidad Que tú dices Que ella tiene Pero mi pregunta es ¿Por qué tú dices Que ella es bruta? O sea, ¿en qué tú te vas a hacer Específicamente? ¿Qué fue lo que hizo? Y lo pregunto de verdad Porque no comprendo ¿Qué fue lo que hizo específico? Que tú dices Es bruta por esto Bueno, lo primero Es que tienen que escucharla Cuando ella está haciendo análisis Ahí tú te darás cuenta La coherencia De sus comentarios O sea, habla A un comentario Como si fuera la rubia Para entender Cómo ella habla El primero que tuviste Que te impactó Si tú recuerdas No, no Es que son tantos Pero no lo sé Cosa todos ahora Ella, el estilo De cómo ella lo hace Porque tú dices Que no concuerda A lo que dice Sí, porque como que Hay un nivel de incoherencia Y fíjense Yo creo que en Jessica La tienen es para burlarse A ella la tienen ahí sentada Es para burlarse de ella Ella no lo ha notado Ay, Dios mío No crees ambiente así Pero la verdad A ella no la toman en cuenta Con temas como muy serios Ella para mí Objetos de burlas Hay Simple O sea, y me disculpa Así es que yo lo veo Te estoy diciendo No me caes mal Al contrario La rubia me cae muy bien Gracias a Dios Siento que no ha sido inteligente En muchas cosas No te cae bien No es hipócrita Pero yo estoy claro Por si le digo de esto Yo a él que me paga Porque a ella no le puedo decir nada Pero tú dices Que no la acepten En tu lugar de trabajo No, yo le he dicho que no la acepten Que él tiene su condición ¿Por qué tiene que hablar de más? ¿Por qué tengo que hablar de más? Pero entonces Tú no la aceptas No te puede caer bien Mira, fácilmente Que ni te la sientan en la fórmula Normal Fácilmente Como tú estás loco Por presentar la idea ¿Por qué no tienes que incluirme a entrevista? No, pero me buscándole No, aquí ella no cabe Porque aquí estamos ya Al contrario No, ni en la fórmula Porque en la fórmula Tiene un concepto Somos periodistas Ella puede estudiar periodismo Pero entonces Le faltarían cuatro o cinco años Porque ella no ha estudiado Pero miren a Donnie ¿A quién van a sacar? Pero la fórmula no traigo ni yo ¿Por qué no son periodistas? No, es que hay otro concepto ya Pero la pregunta, Richard Y ella no... Pero Rosa a mí no me cae mal No, a mí tampoco Y tú no crees que eso sea Tú no crees que eso sea un personaje Que ella está vendiendo en ese programa Debe ser así Para yo variar Ella me cae mal a mí también Me cae mal Rosa a Marte No, no, no diga eso Porque tú no la conoces No, no tienes que hacer Lo que más es que te diga a Rosema Tú no tienes que cambiar tu opinión Es que le cae bien a todo No, tú no tienes que cambiar tu opinión Es que yo siento Yo respeto lo que diga Richard Pero yo quizá no estoy de acuerdo Perdóname, lo que quiero decir Que ustedes están mintiendo Dale, dale, Yarickza Lo que estoy diciendo, Kenny Que tú y Richard están mintiendo Y tú también, Boli ¿Por qué? Porque siento que a ella les cae mal a ustedes Y están diciendo que le cae bien Vamos a hacer la pregunta Ella siempre a mí me ha saludado Con mucha diferencia A mí en lo personal ¿Cómo te cae? Para variar Mal Richard Me cae bien Ay, la silla Yarickza A ti, Kenny Me cae bien Ella siempre me ha saludado chévere A mí hay momentos que me cae mal Cuando ella habla disparate y mierda Ah, te da cuenta Pero quizá Pero quizá Soy sincero Ella me cae bien Pero hay veces Que me hagan disparate y mierda Entonces también A mí me pasa Por ejemplo Nosotros tenemos unos seguidores En estos programas Hay una cosa rica Que a Jenny Que a Jenny Que te acabaron de Jessica Mierda Y yo les tengo que decir a ustedes Señores, yo tengo vida Ay Y yo Yo tengo vida Ocupación Familia Y de verdad No estoy atenta Ni estoy atenta A los cortes Es decir Yo llego a un momento De mi vida Que son las 10, 11 de la noche Y me dicen Mi silla ¿Qué tú haces? Estoy viendo Qué fue lo que pasó hoy Para que usted lo entiende Estoy viendo Lo que te pasa En serio Estoy concentrada En la vaina Del show del luis Ni que la vaina Que no sé qué Señores Yo estoy llena de trabajo Pero Pregúntale a Ivonne Después que digo eso Tal vaina Tal vaina Pero como digo una cosa Digo otra Me parece De la gente Que ha entrado a los medios Me parece Que tiene mucho futuro Independientemente De cómo ella se comporte hoy Lo primero que ella tiene Que es comenzar a quitarse Ese mote No, no, no Por ejemplo Está bien Eso es lo de menos Pero Lo más difícil Deja de romantizar Las cosas Lo más difícil De una persona Es cultivar el léxico Y ella lo tiene Sí, no lo he discutido Pero el detalle Es que cuando tú Tienes un buen léxico Y no conectas La boca con el cerebro En lo que está diciendo Tú lo que vas a hacer Objeto de burlas Al igual que una gente Que se llame dentro de los medios Y que la rubia del toque De que era para mí Una gente que tenga Un nombre como eso No merece ningún tipo De respeto ¿Qué pregunta tú quieres Que le hagan al público de ella? No, que si es inteligente Tú fuiste el rapper Y dijiste que ella es inteligente No, yo dije que no es tan bruta Como tú quieres venderla Bueno, pero ponerle no tan Significa que en bruta El pueblo habla y opina 809-338-1037 Y dedicarle tantos minutos A la rubia, mira Bárbaro 809-338-1037 1-347-442-9370 Richard, por aquí Te están escribiendo Mira Richard, déjame ver Ay, Richard Kenny, la rubia dice Muchas malas palabras Ahora, pero no es coherente Ay, mi madre Ay, Dios Dice, ok Voy a tener que decir Los nombres Cúseme Exacto Para visitarte Ese muerto diario Dice, la rubia dice Muchas malas palabras Pero no es coherente Muchas veces Ella usa muchas palabras En la oración equivocada Hasta ha dicho Que la semana Tiene ocho días Ay, es como la de los 26 La rubia dijo eso La semana tiene ocho días Ajá, pero eso no es gran cosa Es lo que dice Que es una sopa de palabras Pero tiene No, pero es enemiga La rubia le quitó un marido a ella No, pero no tiene sentido El 80% de las veces Hello Cockay lo escribió Buen día Ay, Dios Dame si me bombardearon a mí también Good morning Buen día Mira, por favor Te lo voy a pedir de favor O sea, yo Yo, tu fan número uno Le están dedicando mucho tiempo a la rubia Cambien ese tema ya, por favor Ay, Dios mío Contra cuatro llamadas más Hello Buenos días Hello, buenas ¿Qué tal, muchachones? Bien Hola Quinti La rubia tiene buena carátula Pero en el cerebro Tiene una mata ñame Ay, Dios mío Ay, ñame muy bueno Pero esta gente Buenos días Buenos días Dígame Hola, mi amor Yo le he dado seguimiento Ella Ella es como un papel Que ella asuma Pero ella tiene muchísima falta de su gráfica Cuando ella arranca escribí cosas en Instagram Ay, sí, también Gracias Ustedes la odio Dame, espérate Le dan mucho seguimiento Para hacer también Para no ser nada Gracias Para hacer también No, porque yo Pero ella dijo que le comenzó a dar seguimiento Espérate, Teresa García Richard Te dice Pregúntale a Richard ¿Qué le opina? Que Michael Nova Michael Nova Enseñó un voucher ayer Donde Jessica Diciendo que era Un pago de Adonis Después de sus condiciones Hello Buenos días Él lo llamaron Del pago de Adonis Buen día Seguro Adonis le pagó Pero a mí eso no me importa Él no va a estar sentado conmigo Hello Buen día Se cayó Dámela de aquí Buenos días Hablamos de Rosa Marte La rubia Hello Hello ¿Me escuchas? Sí, mi amor Te escuchamos nítido Mira, yo amo mucho a la Indurita Pero que Él se guayó Porque si esa mujer no fuera inteligente No estuvieran hablando de ella ahora Ay, Rich Porque ella supo aprovechar Una situación en aquel tiempo Y esa mujer tiene un léxico Y una preparación según yo La he visto Ay, mi amor Y no la he visto escribiendo Mira, Caterin Esa es su prima Mira, míralo ahí Y me disculpa, amor Oye Oye, dice que si no tiene el tema Ay, no le voy a tomar eso Porque no va a bajar el time No, no necesito preguntar algo No, la gente está escuchando Y la gente Miren No sean hipócritas Eh, que Una pregunta ¿Michael Nova lo está empoderando Para Adonis? No sé Mentiones a Michael Nova Porque ahí si el tema se va a caer No, no, no Te pregunto Oye, habla de dos muertos En un mismo vlog Que venimos en breve No se muevan Gracias, Winnie